Aplausos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía En las horas de dicha infinita que añoron mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ambulancias Rece tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti yo ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentras llorando mis noches sin ti Aplausos 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 Una de ellas va a ser la nueva Miss America y el ganador de una $25,000 scholarship. La nueva Miss America, Miss Utah Charmaine Wells. ¡Gracias!